30.100 salvadoreños compraron vivienda nueva entre junio de 2015 a mayo de este año a través del Fondo Social para la Vivienda, según la rendición de cuentas de su titular. A la hora de otorgar créditos, la prioridad ha sido las personas de escasos recursos, con un 81% de los montos otorgados. En las pasadas fiestas, Agostinas, el Fondo Social para la Vivienda puso a disposición créditos para los salvadoreños residentes en el exterior. Otro proyecto clave ha sido Casa Joven. La construcción de proyectos habitacionales ha fomentado la generación de miles de empleos, dinamizando también el comercio y la industria. Roxana Ruiz, Telenoticias 21.